Retrato de Antonio Machado Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla Mi historia, algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara, ni un bradominesido Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Mas recibí la flecha que me asignó cupido Y amé cuanto a ellas pueden tener de hospitalario Hay en mis venas gotas de sangre jacobina Pero mi verso brota de manantial sereno Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy en el buen sentido de la palabra Bueno Adoro la hermosura Y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsar Mas no amo los afeites de la actual cosmética Ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar Desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguirme paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces Una Soy clásico o romántico No sé Dejar quisiera mi verso Como deja el capitán su espada Famosa por la mano viril que la blandiera No por el docto oficio del forjador preciada Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo Espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con este buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropía Y al cabo Nada os debo Debéisme cuanto he escrito A mi trabajo acudo Con mi dinero pago el traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho en donde llago Y cuando llegue el día del último viaje Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar Me encontraréis a bordo ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos de la mar